Promover la seguridad en el trabajo y preservar la existencia de todos los integrantes que construyen la doble calzada es el principal desafío al que se enfrenta constantemente con Sol. Odebrecht compreende que los líderes no nacen ellos, por eso hay que hacerse líder, construirse líder al diario. He aprendido a valorar a las personas que me rodean, a ser persona y a ser gente humana. Por tal motivo, desde el año pasado se implementó el proyecto de capacitación para capataces y encargados generales dirigido a quienes asumen día a día una alta posición de liderazgo en los diferentes frentes de obra del sector 2. Asistimos a la clausura del primer ciclo. La idea de crear el curso surge primero con la necesidad de aumentar más volumen de obra, necesitamos aumentar más frentes de obra. Decidimos apostar por formar capataces y encargados nacionales y creo que está dando muy buen resultado. Las personas están muy emocionadas, muy capacitadas y estamos viendo cada vez más compromiso con la productividad, con la seguridad. Es un gran día, un día festivo, porque hoy este grupo de capataces cierra la primera parte de un proceso largo de capacitación en liderazgo. La actividad contó con la participación de más de 30 capataces que adelantan trabajos en San Pedro de la Paz y Puerto Boyacá. Esto tiene un significado invaluable, no tanto en lo económico, sino personalmente. Personalmente crecí mucho como ser humano, que es la finalidad de esta capacitación. Nos enseñó a ser unas personas más humanas, a entender más a nuestros liderados, a compaginarnos más con nuestro grupo de trabajo. Y aprendimos a ser líderes, no tanto líderes, aprendimos a ser personas, ser humanos con nuestros compañeros de trabajo. Algunos de los capataces que asistieron al evento dieron su testimonio acerca de cómo ha mejorado su calidad de vida desde que trabajan en Consol. Cuando me quiero, me valoro y te respeto. Quiero, valoro y respeto a todos mis compañeros. Muchas gracias. En curso hemos focado no solamente en el aspecto laboral, porque partimos de una convicción de que ellos no son, antes de todo, trabajadores. Antes de todo son personas. No son trabajadores, son personas que trabajan. Al final, los homenajeados recibieron un diploma que certifica las 60 horas cursadas en el programa de formación y capacitación a capataces. Con esta capacitación ellos adquieren aún más responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad principalmente es la que tienen sobre sus liderados, sobre las personas que trabajan con ellos. Fue algo espectacular ver las imágenes de uno haciendo recocha, uno molestando ahí con los demás compañeros. De esta manera, se capacita y forma a quienes ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2.